Hola que tal líderes, soy Rafael y bienvenidos a este segundo video de esta serie de mejores portátiles gaming calidad-precio Si no viste el primero, acá arriba te estoy dejando el link para que luego de ver este video vayas a verlo Los portátiles gaming que vas a ver en este top sirven para jugar juegos como Fortnite, Call of Duty o cualquier videojuego de clasificación AAA sin problema Si te quedas hasta el final te revelaré mis 3 favoritos, recuerda que si no te quieres perder los próximos videos de esta serie de mejores portátiles gaming Suscríbete al canal y activa la campana de notificación Como siempre en la descripción de este video encontrarás los links por si quieres comprar alguno de estos portátiles que verás en este video Sin más, comenzamos con el video del día de hoy Acer Nitro 5 Este portátil está bien construido y lleno de excelentes características de juego que pueden brindarte el mayor rendimiento a un precio muy económico El color negro con rastros de rojo se ven increíbles y da un aspecto resistente Viene con una pantalla Full HD de 15.6 pulgadas con un diseño vanguardista con biseles delgados que se ven geniales Y brindan una excelente transmisión y experiencia de visualización al jugar en ella La laptop ofrece potentes gráficos NVIDIA GeForce GTX 1650 que tiene la capacidad de ejecutar los juegos de clasificación AAA con bastante facilidad sin problemas ni retrasos Además, la computadora portátil cuenta con componentes internos potentes como el procesador Intel Core i5 de novena generación Que puede aumentar hasta 4.1 GHz y tiene la capacidad de aceptar cualquier desafío Debido a los gráficos pesados y el procesador de última generación Puedes esperar que esta computadora portátil ejecute juegos pesados y programas profesionales sin ningún problema Además, cuenta con un almacenamiento SSD de 256 GB más 1 TB HDD y 8 GB de RAM Por lo tanto, no tendrás que preocuparte por el almacenamiento y la multitarea Las funciones del teclado en este Acer Nitro 5 son extremadamente cómodas tanto para jugar como para escribir Además, los puertos de conectividad necesarios para juegos y otras necesidades también están disponibles Por lo que si buscas un portátil con todo lo necesario para jugar, realizar tareas de edición o trabajo pesado Este es sin duda una gran opción para ti ASUS TUF FX505DT Este es un portátil económico que ronda los 700 dólares y es un portátil maravilloso Amado por miles de jugadores en todo el mundo, debido a que ofrece gran potencia y diseño resistente a un precio realmente muy bueno El diseño que ofrece es maravilloso debido a su apariencia de juego, su teclado con retroiluminación RGB y su durabilidad Además de eso, ofrece una maravillosa pantalla de 15.6 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 Que puede brindar a los juegos una experiencia de juego maravillosa Además, empacar tanta potencia en un chasis muy compacto es algo asombroso Ya que cuenta con un procesador AMD Racing 5 R5 3550 junto con los muy potentes gráficos Nvidia GeForce GTX 1650 Ambos combinados tienen suficiente potencia para ejecutar juegos con clasificación AAA A frame por segundos muy altos sin retrasos ni problemas de rendimiento Para agregar más al valor de la computadora portátil Asus ha incluido 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD En cuanto al teclado que ofrece es muy cómodo para jugar y escribir Por lo tanto, esta computadora portátil proporciona una gran potencia suficiente almacenamiento para almacenar tus juegos y archivos Con un diseño de juego resistente, un buen teclado y una almohadilla de seguimiento cómoda Y todos los puertos de conectividad que necesitas Por lo que sin duda, esta es una gran opción y vale la pena el precio que tendrás que pagar por él Laptop HP Pavilion Esta portátil cuenta con un maravilloso diseño en color negro con el hermoso logo verde en la parte posterior Y un teclado retroiluminado verde Seguro te enamorará instantáneamente el diseño de microbordes de este HP Pavilion a primera vista Cuenta con una pantalla Full HD con bíceles y bordes afilados Algo que aporta más a la belleza de la computadora portátil y también brinda una gran experiencia de visualización Es una computadora portátil que se puede usar para juegos, oficina, edición e incluso para estudiantes de la escuela o la universidad Jugar juegos como PUBG, Call of Duty y otros juegos AAA no serán un problema debido a sus poderosos gráficos Nvidia GeForce GTX 1650 Sin duda, obtener una computadora portátil tan maravillosa por unos 700 dólares Es realmente una gran oportunidad para los juegos si no cuentas con mucho presupuesto Además, la computadora portátil está equipada con un potente procesador Intel Core i5 de novena generación Que puede aumentar el rendimiento hasta 4.1 GHz Este tipo de procesador no solo es bueno para juegos sino también para otras tareas profesionales Como diseño de gráficos, producción musical, programación y más Además, la computadora portátil cuenta con 8 GB de RAM para emitir los potentes gráficos y el procesador Para almacenar, la computadora portátil ofrece un SSD de 256 GB Por supuesto, la potencia no es suficiente para jugar sin un buen teclado, panel táctil y puertos de conectividad Y esta computadora portátil para juegos HP Pavilion cuenta con un teclado cómodo, una buena almohadilla de seguimiento Y todos los puertos importantes como HDMI, USB tipo C Por lo que sin duda es una gran alternativa a tomar en cuenta Acer Aspire 7 Este portátil viene con una potencia inmensa debajo de su capó En un chasis ultra delgado y viano Para los juegos de clasificación AAA Esta laptop necesitará componentes internos robustos para estar siempre en la cima Venciendo a sus rivales Algo que ha logrado al incluir un procesador AMD Ryzen 5 3350 De tercera generación Que es bastante capaz de manejar cualquier situación de consumo de energía Aparte de los juegos Además viene con 8 GB de RAM DDR4 Lo que le brinda la capacidad para realizar múltiples tareas intensivas con facilidad y sin ninguna interrupción Sus 512 GB de SSD están ahí para almacenar tus archivos importantes y proporcionarles una velocidad de procesamiento de archivos más rápida En cuanto a su diseño, viene con un aspecto profesional oscuro que irradia pura elegancia El teclado retroiluminado con teclas bien colocadas y un recorrido discreto agrega más estética al diseño general Obtienes una pantalla de visualización de 15.6 pulgadas con resolución Full HD Que muestra colores vibrantes y precisos Lo que proporciona una experiencia de visualización interesante y agradable para los ojos La potencia de la pantalla se ve reforzada por la tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 de NVIDIA Para proporcionar gráficos fluidos a los jugadores profesionales Si hablamos de conectividad, tiene un USB tipo C, 2 USB 3.2, USB 2.0 y un puerto HDMI Y un conector combinado de auriculares y micrófono Sin duda una gran opción que nos ofrece la marca Acer para jugadores de presupuesto adultado Lenovo IdeaPub L340 Esta es una de las mejores portátiles para juegos de Lenovo calidad precio que ofrece un rendimiento increíble Y es que esta computadora portátil está hecha para vencer a todas las demás computadoras portátiles para juegos similares Disponibles en este rango de precio Cuenta con un aspecto muy elegante con un cuerpo de chasis totalmente metálico Y la duración de batería es excelente El Track Pack es lo suficientemente cómodo para tocar fácilmente y cuenta con retroiluminación LED Mientras que la pantalla de 15.6 pulgadas Full HD Y sus especificaciones incluyen un procesador Intel Core i5 de novena generación Con frecuencia de reloj de 2.4 GHz, 16 GB de RAM, disco duro de 1 TB Y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 para juegos Lo que le permite a los jugadores disfrutar de todos los juegos pesados y modernos sin problemas Sin duda este portátil de Lenovo es una gran opción si buscas un portátil para estudiar o trabajar Con el que puedas jugar con él a tus juegos favoritos en tus ratos libres MSI GF63 Esta es una computadora portátil para juegos digna con un aspecto perfecto Capaz de brindarte un rendimiento genuino como un caballo de batalla Dispone de un teclado retroiluminado con buen aspecto y una pantalla de visualización grande y brillante El MSI GF63, configurado con un procesador Intel Core i5 de novena generación Brinda a los fanáticos de los juegos profesionales una experiencia de juego fluida Hay 8 GB de RAM DDR4 para ayudarte a lidiar sin esfuerzo con la multitarea intensiva Y 256 GB SSD para almacenar tus datos y permitirte procesar archivos extremadamente más rápido que nunca La laptop viene con 15.6 pulgadas de resolución de pantalla Full HD que te ofrece los colores ricos y vibrantes mientras juegas y miras tus películas favoritas La gran pantalla de visualización está encerrada en bíceles delgados para ofrecer una experiencia inmersiva e interrumpida Para obtener gráficos fluidos obtiene una potente tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1650 Además viene con un elegante diseño de aluminio oscuro cepillado que se ve perfectamente profesional Esta portátil incluye una tecnología Cool Booster 5 para mantener el sistema de temperatura baja en cargas de trabajo intensiva Sin duda otra gran opción esta vez de la marca MSI a tomar en cuenta Bueno amigos esto fue todo el video del día de hoy mis 3 favoritos son los que viste en el video con el corazón amarillo Si te gustó el video dale like y suscríbete para que no te pierdas el tercer video de esta serie de mejores portátiles gaming Comparte con tus amigos para que seamos más gente nueva aquí en el canal que eso me alegra y me motiva mucho Nos vemos pronto un saludo y hasta la próxima